Van 42 días de investigaciones y paran los casos de pronto Gran caca de la vaca, estar sin calzones, como descansamos el orto ¡Hey, chachi! Parpadear bien, jugar a cantares, tortilla de huevo a hacer Saltarnos el eje, capturar Charmander, quitar pulgas a Papá Noel ¡Lo tengo! Vestir papel al bal, soplar en un cristal, comerse un moco también Usar el V-C, rascárselo entre pie, para brotas aprender ¡Hijo de puta! ¡Hey, chachi! ¡Hey, guanabiarro que estar, hazte fan de saber y ganar! Una vez más, es por a Jesse James, se me gala miala Un caso hate, es por a Jesse James, que será chachi guay ¡Sabueso! ¡Jesse y Sporo están aprendiendo filosofía! ¡Hey, chachi! Episodio 13, el título ¡Jesse y Sporo se van de vacaciones! ¡Bieeeeen! Brif, 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 brif Ya me he pasado el Tetris de la chachi legs Estoy aburrido No me estás jopando, eh Estás jugando en la fábrica de mascotas Timbre Hola, buenos días, ¿quién? Ah, sube, sube Hola, soy Floridín Disquid Que venía buscando a Sabueso Mantú Ah, bueno, bien Ah, no, 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 que no está, que está muerto No Además, él no vivía aquí, vivía en nuestra casa No sé, pues entonces necesitaba que alguien me buscara una cosa No sé si vosotros podríais... ¿Qué es lo que quieras que te busquemos? Pues la verticalidad de mi hermano Caracoles Saprist Catatonia Bora, bora Repámpanos Holala ¡Ay, caramba! Chirimbas Carambandómbolas Recorcho pipas Calígula Santa horizontalidad Carambandómbolas Recorcho Rayos y centellas Santa... Caracol Pipas Mandómbolas Prist Exclamación de sorpresa Pish 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 Ocico Don Juan Tenorio de Zorrilla Acto 2 Escena 2 Parte 2 Verso 3385 Es que mi hermano Que no soy yo Habla así, con citas de Zorrilla siempre Y no te puedes acostumbrar a vivir horizontal Plano como la gente normal Don Juan Tenorio de Zorrilla Parte 2 Acto 1 Escena 5 Versos 3071 al 3073 Este tío es tonto No entendemos los subtítulos Que alguien los dé la vuelta Mejor así Sí, dejadlos así Ah, no, pues yo también quiero hablar con citas de Zorrilla ¡Jesse, cómo me coño! Que no, en plan Don Juan Tenorio de Zorrilla Parte 1, acto 9 Escena 9, versos del 2, 5 16 al 2, 5, 5, 5 1, 9 ¡Se ve chistoso! Vale, aceptamos Será otra aventura de Jesse James, como en los viejos tiempos Y es fuera Don Juan Tenorio de Zorrilla Parte 1, acto 2, escena 8 Verso 1225 Por cierto Tu hermano solo sabe citar El Tenorio de Zorrilla No sabe citar otro libro No, también Sabe citar otros libros, como El Quijote, por ejemplo ¿Verdad? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ¿Dónde está Jessy? Soy el actor que sustituye al actor que hace de Jesse Cabrón, ¿se toma vacaciones? Sí, hostia puta Pero qué cabrón, ¿por qué? Porque se ha tomado las vacaciones Pero qué cabrón, ¿por qué? Porque se ha tomado las vacaciones Pero qué cabrón, ¿por qué? Porque se ha tomado las vacaciones Joder, no me jodas, pues ya que estoy me llevo algo Pero qué cabrón, yo también quiero Pues vete Vale, pues me voy, sí, sí Me voy Pues venga Ya está Hola, Jessy Hola, Spora Nos vamos de una puta vez Vale Para allá Vale Para allá Vale Para allá Vale Para allá Vale Mira, Spora, un rinoceronte ¿Allí? Allí 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 No, eso es una cámara No, es un rinoceronte Ah, sí, es verdad Está muerto Y desnudo Y muerto Y desnudo Y muerto ¿Y qué tiene ahí? ¿Aquí no trabajaba Inés de Zuñiga? Sí, es el club de striptease Sí, mírala Es verdad ¿Y si vamos? ¿Vamos? Vale ¿Es por allí? Por allí Por allí ¿Te os doy cuenta de que este barrio es tan chungo que es de noche? Ya, tío Espera Alto Sí, bastante No, podéis entrar No, no, si no queríamos entrar Ah, que sí, que sí, que sí, que queríamos Sois menos de edad No podéis entrar Buscamos a Inés de Zuñiga Alguien la secuestró Tío, ¿qué fui yo? Que lo han metido en la chachival Te fuiste tú Calla, mujer Raico, te centré Orgullo Ah, pero ellos no lo saben Oye Acabo de dejarnos en una situación perfecta para que nos golpeen por sorpresa Ay, Jessy, estamos atados Sí, me parece que nos han encerrado esos mafiosos que, aunque tenían total intención de asesinarnos, no lo han hecho Y nos han dejado en lo más alto de la montaña más alta Lo más alto Lo más alto De la más alta montaña Nevada De Megalandia ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque de algún modo hay que seguir la trama de esta historia de acción sin sentido ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos desataremos? Me parece que no hay escapatoria Puede que este sea nuestro fin Espera, tengo una idea Estamos libres ¡Sí! Huiremos esquiando Sí, es una buena idea ¿Estás preparado, Jessy? Claro que sí, espora La imagen está muy temada, ¿no? Calla, nos están siguiendo Es cierto, les despistaremos Miradnos, estamos ahí Rápido, sal de plano Mira, Jessy, un primer plano Digo, un precipicio No Sí Oye, Jessy, esto no se acaba Ya ¿Y qué vamos a hacer? No sé Sabueso siempre nos decía que hablando las cosas se arreglan Podríamos hablar con la gravedad Podríamos intentarlo Tres, dos, uno Gravedad Esto no sale en el guión Oye, que esto no Que igual nos matamos ¿Tío? ¿Qué? Hola ¿Habéis hecho algún progreso? Pues nos hemos jugado la vida para conseguirlo Pero ahora hace un rato nos hemos puesto en contacto con la banda Más de la gravedad Y yo completo las frases de él Y entonces tengo que decirte que Pues que hemos recuperado la verticalidad de tu hermano Vaya Lo iba a decir yo, pero... Don Juan de Zorrilla Parte 2, acto 2, escena 2 Beso 3.402 Era aquí Uff Buena, se vive en los cielos Hola mamá Volve a decir a mí Vale Hola queridos chachis y seguidores Somos los actores que interpretamos a Espora el Terrible Y... A Yesy James Soy Mario Santamaría Y yo soy Daniel Jael Nebreza Y solo estamos aquí para aseguraros de que estamos vivos No os asustéis Por mucho que en este capítulo... ¿Qué capítulo es? Este Este capítulo hayamos... Parece que hayamos muerto Pero no En realidad somos unos actores contratados a una agencia internacional Que previa, posteriormente a este capítulo volveremos a salir en el capítulo de Hecha Yo soy Panfleto Rebollo Y yo soy... Por supuesto que sí